El Arimar dice que ella considera, El Arimar Fiallo considera a Bolli su amigo. Ellos tienen una situación, yo no sabía que se habían alejado, yo sí sé que ella no está en el programa, pero lo que Bolli dice, Bolli dijo como que él la bloqueó a ella. En la reciente entrevista que dio para el show Perfecto, él le confesó a Manolo que la bloqueó, porque ella violó un código como amigo. ¿Cuál será ese código que violó? ¿Será un código laboral? Creo, si no mal recuerdo, que fue que ella como que puso una conversación que habían tenido por WhatsApp, como que la puso al aire o la dijo al aire, algo así. Y obviamente Bolli se sintió mal con eso. Sí, fue algo privado, claro. Lo que pasa es que se supone que lo que tú, lo que yo te mandé por WhatsApp, entre tú y yo, o sea, es privado. A menos que yo te pida autorización y tú me digas que sí. Exacto, a eso voy, a menos que tú me pidas autorización. Entonces, en un momento, ella, ajá, ya me acordé, sí. ¿Esto fue cuando el lío de Isaura? Fue por la entrada, exacto. Al tiempo de la entrada de ella allá, al mañanero, donde él habló tanto con ella como con Isaura, las dos entraron realmente en el mismo tiempo. Lo que pasa es que Larimar entró una semana después de Isaura porque se acababa de operar. Entonces estaba en recuperación. Pero quien había sido contratada primero había sido Larimar. Lo que pasa es que Larimar iba a volver, era como quien dice, pero iba a volver ya fija porque ella cubrió un tiempo a los muchachos. Cuando ellos se fueron de gira para hacer humor en Estados Unidos, se hizo un mañanero con otro equipo, mientras tanto, o sea, para cubrirlos, donde Larimar era parte de. Y después se quedó incluso en algo que se hacía el Mañanero 2.0, que era después que se terminara el mañanero, se grababa ese contenido. Y Larimar también fue parte de eso. Entonces, cuando ya eso se termina, que Larimar se va, bueno, pues en un momento cuando Boli decide reestructurar a la salida de Ariel y la salida de Phillip, él dice, ok, en vez de dos hombres voy a poner dos mujeres y vamos a hacer tres y tres. Entonces ahí es donde contrata a Larimar y a Isaura. Que ahí fue que ya entraron juntas. Exacto, realmente fue juntas. Y de hecho, él tuvo la delicadeza, obviamente, de decirle a una y a la otra, mira, va a entrar fulana, no hay problema, no. Pero ella hicieron una bonita química. Sí, 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 sí. Que tuvieron el problema. Sí, 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 sí. Hicieron un match. O sea que al final se le dio el bien. Sí, 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 ahí nunca hubo problema. Para edificar a la audiencia, Larimar dijo en el show perfecto que ella es amiga del Boli, pero el Boli no es de ella. Por el bloqueo. Pero es que se molestó por eso. ¿Cómo tú eres amigo de una persona? Esa persona no es de ella. Esa es una vaina rara, pero ella lo dijo así textualmente. No, porque a ella no le pasa nada con él. Pero ella sí dijo, me gustaría sentarme de frente y que él me diga cuáles son esos códigos que yo violé. Bueno, pero aquí imagínate. Pero si entró una conversación que ellos tuvieron, ella violó un código. Suponemos, suponemos. Suponemos que haya sido eso. Si eso es lo que se supone, al final ella violó un código de amistad y también como profesional. Pero hay que ver que ella puso en la conversación. Sí, pero fue eso. Fue algo... Fue cuando él le estaba diciendo eso mismo. Va a entrar Isaura, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Ah, ya puso eso. O sea, fue como ese tipo de conversación que tuvieron. Pero sí, a Boli no le gustó y no lo vio bien. Pero por eso te digo, como no le pidió permiso, no es nada malo. No fue que Boli ahora dijo una cosa del otro mundo. Lo que pasa es que obviamente fue un momento donde hablaron algo. Que ella no le pidió permiso para decirlo al aire. Ahora yo te voy a decir algo. Sí, de verdad, ellos fueron amigos. Y no existió una conversación después de que ella hizo eso. Boli está mal. Boli debió jalar la capítulo porque ellos son amigos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero hay que ver también cómo cada quien ve la amistad. Hay que ver cómo fue... Bueno... Pero es que cuando una... Como dice ella, Yari, si una amistad es real y pasa algún tipo de conflicto, cuando se apagan las cámaras, ven, yo me siento contigo y hablamos. ¿Qué pasó? Pero es que eso no pasó ella estando en el mañanero. Exacto. Eso pasó ya ella estando en la otra zona. Con más razón. Con más razón. Con Isaura y ella. Con Isaura y ella. Sí, Richard. Fue con eso de la voz de ellas dos. Sí, Richard y yo tenemos un conflicto. Aunque no seamos compañeros, se supone que si te considero mi amigo, yo debo escribirte. No sé si Boli lo hizo. Estoy hablando suponiendo. Porque al ella decir, yo si le hablo y él no me habla a mí, entiendo que no existió conversación, él habló que yo y ya. Exacto. ¿Qué? Pero es un tema porque... Él estamenta en su derecho de sentirse como él quiera. Ah, no, claro. Por supuesto. Por eso te digo que hay que ver cómo tuve la amistad. Porque, por ejemplo, nosotros que aquí compartimos, de repente tú me ves más amiga tuya que yo cómo te veo a mí. Sí, eso pasa también. Entonces, de repente podemos reaccionar diferente las cosas. Bueno, es verdad porque Manta Lluvia lo cogió muy suave porque esta muchacha violó código. Eso fue un sonido. Eso fue un sonido. Y después lo cogió como suave con un sonido. Pero el tema es que aquí está en tela de juicio y se habla de una amistad. No solo en una relación de trabajo per se, sino que posiblemente lo que nosotros vemos sencillo, una nota de voz que no tiene nada que ver, en confianza, si mi amigo la pone pública sin decirme, yo me puedo ofender y verlo grande. No puedes molestar y estás en su derecho. O sea, él está en todo su derecho. Como ella, como amiga, entiende que eso no va a hacer que tú te ofendas. O sea, miren la boca de la moneda. Por eso digo que todo depende como tú lo veas. No fue que ella puso ahora una cosa grave de que boli habló mal de fulano. No fue eso. No, pero quizá la conversación como está. Pero fue una conversación privada en su momento donde se estaba hablando de asuntos laborales. Incluso, ven, ven tu entrada. Fulana va a entrar. No hay ningún problema. O sea, ya ninguna de las dos tuvieron problemas en que la otra entre. Y siempre, en lo que yo estuve ahí y que tuve todo el tiempo que estaban las dos juntas, nunca hubo ningún tipo de problema. Habían desacuerdos de lo normal en el equipo. Opinión, exacto. De que tú opinas blanco y yo opino negro. Eso sí. Eso es normal en todos los equipos. Pero ya de que una enemistad, que yo no te hablo y que te odio. No, no, para nada. O sea, se llevaron bien siempre. Pero de ahí, a raíz de ahí, es que viene ese tema. Entonces, si boli la bloqueó en ese momento, desconocía o desconozco si en la actualidad la sigue bloqueando. O sea, si la tiene bloqueada aún. A mí sí, porque cuando fue la entrevista en el show perfecto. Eso fue reciente. Fue reciente, bueno. Y él está en su derecho. ¿Usted ha bloqueado a algún amigo? Claro que sí. ¿Por qué? Pero yo tengo pila de gente bloqueada. Pero amigos, no, no. Amigos. Amigos no. Pila no es amigo. Amigo. ¿Tú has bloqueado a amigos o qué? Sí, yo sí he bloqueado a amigos. Por algo, un disparate, pero que te dio un pique. No. Yo no he bloqueado a amigos. Yo no he bloqueado a nadie, pero a mí me han bloqueado. Sí, a mí. El que era mi mejor amigo me bloqueó a mí. ¿Por qué? ¿Se puede decir al aire? Yo lo puedo dibujar. No, pues no lo dibujes porque si te desbloqueo, te va a bloquear de nuevo. No, 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 no me ha desbloqueado. Ah, pues no lo dibujé. Y de eso hace como, ¿cuántos? Cinco años, seis años. Ah, no, pues ya no, amigo tuyo. No, ya no, ya no. Debo de ser amigo cuando te bloqueo. Era mi mejor amigo, mi hermano. Cinco años bloqueado. Yo le pregunté, se iba de una situación con alguien y yo le pregunté, ¿tú pasaste por ahí? No. Me mintió. Fue lío de... No. Fue lío de pantalones. Y yo le di paña, de pantalones. Yo le di paña, después vio a sequillo. Díganme, pues tú me dijiste que no. Miren, yo ahora en el 2024, bloquear y dejar de seguir ya es enemistad. Claro. Ahora mismo, en este tiempo. Pero has bloqueado a un amigo. No, yo no he bloqueado a un amigo. Yo sí bloqueé a una amiga. ¿Por qué? Que se hacía llamar mi amiga. Porque se estaba acostando con el que era mi novio. Ah, pues todo es por ahí. Lío de falda. Todo es por ahí. Tú has bloqueado y dijo que no. Y me lo dijo al descaro. No, yo no. Yo no he bloqueado a un amigo. Tú has bloqueado a un amigo. No, no. Yo tampoco. Yo bloqueo a un amigo. De hecho, si yo tengo problemas contigo, yo no te bloqueo para que tú veas mi superación y veas que yo estoy feliz. No te bloqueo. No, porque si son un amigo, cualquier tipo de diferencia se arregla. A menos que pase lo que ustedes no han confesado. Y así fue. Claro. Que fue lío de falda y de pantalón. Y que ella mía me lo dijo en el descaro. Ah, mira, yo bloqueé un amigo, pero no por enemistad, sino que el tipo mandaba demasiado BC. Oye. Un famoso. Y mandaba demasiado BC y de verdad. Pero escriben. Dile, sácame. ¿Por qué tú bloqueaste? Sácame de la lista de discusión. Ayer era lo dando. Ayer era lo dando. Y como, y como. ¡Ay! ¡No fue bien! Fue el mismo. Y como tú. Ella lo vio, ella lo leyó. Porque él manda un YouTube y dice. Y va a estar al lado de ti. Por mi madre que no lo leí. Pero yo lo desbloqueé hace mucho. Por mi madre que no lo leí. Lo que pasa es que Gerald manda muchas cosas, eh. Sí, Gerald. Con el debido respeto. Gerald manda, ya no lo está haciendo. No, ya no lo hace. Había una época, hace como dos años, que Gerald mandaba BC de todos sus shows, de todos sus trabajos. Mira, te digo la verdad. Y vendía camisa a 300 pesos. Yo no sé por qué los BC molestan tanto. Ay, yo lo bloqueo. Que son impersonales. Yo le explico a gente. Hola, por favor, sácame de la lista de BC. Lo que pasa es que son impersonales. ¿Tú crees que es un mensaje importante? Cuando te llaman y cuando entra un jodío BC. Es impersonal. Y eso que pero ya no lo está haciendo. Ya, no, lo que pasa es que en WhatsApp no se usan tanto, pero cuando era baby. Ay, Dios mío, verdad, horrible. Las cadenas, dejaron de mandar las cadenas. Ya no la mando. Se rompieron las cadenas, mi amor. Yo le bloqueé en WhatsApp a un tío. A un tío sí. ¿Qué bloqueaste en WhatsApp? Si mandaba oraciones, cada rato. Ah, Dios mío. Pero eso es bien, bendiciones. Y como dice José, más que hubo un follow y bloquear prácticamente. Enemistad, sí. Para yo no hacer eso, yo lo que hago es que te muteo. Te silencio y te retrigo. Ah, sí. Yo tengo a uno así. En el 2023, mira, ¿llegarías a un acuerdo de pareja? Aquí. Aquí nuestra parodia de Mambo 23, Marco 23. ¿Cómo quedaron los colores de domingo? Bueno. Eran los veces de Gerard. Ahora él te va a bloquear a ti. Ahora te va a bloquear. Pero ya, prepárate. No, pero Gerard, ya en el 2024 ya tú dejaste de mandar esos veces y yo te tengo que bloquear. Bastante camisa que has usado tú de allá. Y yo era modelo de la empresa. Buenas tardes.